Música Porque me hiciste resurgir de las tinieblas Maldito ha de dentro de mi interior reinas Busco a Florita por amor que me quitaste Lo que dejaste solamente fue miseria Yo, viendo la luz de Apolo solo Quiero alcanzar sus rayos, pero Urano tiene todo Volviendo atrás en tiempo siento el castigo de Crono No encuentro el camino ni algún modo al fondo Habrá que higgar los codos Sed me, destruyelo y sácame de aquí Le otorgo el poder para salir Invocando en un elgao junto a mí A Nubis esperando ese momento, muerte y fin Espero una respuesta de mi herva pa' salir de duda Llévame contigo, es solo lo que pido Por andar a oscuras que, si no me cura déjeme a solas enfermo Que vulcano queme mi recuerdo y los manda al infierno Son como esos golpes que la vida me enseñó Escondo en sus cuadernos, ya llegó el gran nero Siéntelo, cánelo, arriesgalo o piérdelo La batalla se culmina con la sangre de mi voz ¿Qué coño jodes tú el peso de mi balanza? Ay, maldito karma que te estoy yo a ti No puedo perderla si no encuentro la esperanza Así que decidí buscarla y no encontrarla aquí Maldito Murphy, bendito sea Jodín Ojalá que tu Valkyria se lleve Nike Lo que haga falta, lo que deba ser Lo que sea necesario que ocurra sobre este ring Inchala, yo sentado en mi Valhalla Espero el Ragnarok que llegue el fin Me río de Tyr, de ti también Ninguno de estos puede domar a Fenrir No podéis evitar lo inevitable Yo deseoso de ver como arde el zinc Y creo que mi hora llegará demasiado tarde Y estoy rezando por ver tu Lachman morir Son como esos golpes que la vida me enseñó Escondo en sus cuadernos, ya llegó el Ragnarok Siéntelo, cánelo, arriesgalo o piérdelo La batalla se culmina con la sangre de mi voz Son como esos golpes que la vida me enseñó Escondo en sus cuadernos, ya llegó el Ragnarok Siéntelo, cánelo, arriesgalo o piérdelo La batalla se culmina con la sangre de mi voz Lobo Skol, hermano de Ati Devorasol y también Amani Es Odín contra Loki, ¿sabes? Morir en la batalla es un destino admirable Serpiente de Milgar, el lecho profundo El océano es un mundo que controla la brisa El fin de los dioses ya llegó el Ragnarok Y mis letras pesan más que el martillo de Thor Árboles arrancados, montañas caerán Cada unión y elabón se separarán Banderielas, panteones y monedas Profecías en el norte que hablan de una nueva era Será apocalíptica, ni yo del Nibelungo Muerte al dramaturgo, adoraciones místicas Ey, sir, universo destruido Y yo sé que vencieron los malditos Son como esos golpes que la vida me enseñó Escondan sus cuadernos, ya llegó el Ragnarok Siéntelo, cánelo, arriégalo, piérdelo Cada batalla se culmina con la sangre de mi voz Son como esos golpes que la vida me enseñó Escondan sus cuadernos, ya llegó el Ragnarok Siéntelo, cánelo, arriégalo, piérdelo Cada batalla se culmina con la sangre de mi voz ¡Suscríbete al canal!